Las renuncias se han presentado en dos etapas y con antelación de 10 días. En la primera fueron 59, los cirujanos que dijeron no a seguir trabajando. Su renuncia se efectivizó a partir de este sábado. La mayoría cumple guardia semanal de 24 horas, por la que se le paga unos 250 pesos la hora, es decir, unos 6.000 pesos por guardia. El sábado, 7 de los que debían trabajar no se presentaron y el domingo se sumaron otros 7. El otro grupo, formado por más de 30 profesionales, aún está dentro de los 10 días, es decir, que aunque presentaron su renuncia, siguen trabajando hasta que se termine el plazo y se efectivice. Son contratados por la Comisión de Apoyo y su dependencia laboral está regulada por el derecho privado, por eso sostienen que no los abarca el decreto de esencialidad. No somos funcionarios de salud pública, somos trabajadores en negro, a los cuales tenemos un contrato de arrendamiento de servicio y que hemos renunciado a él. Por lo tanto, no nos abarca. Las renuncias no son indeclinables y sostienen que están dispuestos al diálogo. Creemos que es la única vía para todo esto y no la incitación al odio y al escarnio público y las amenazas de aplicación del código penal que no corresponden. Ese no es el camino.